hola a todos youtube como dije aquí está nuevamente angie para seguir celebrando su cumpleaños celebración pueblos gitano sí sí es lo que yo dije son ya tres días aquí tenemos la tarta que es light ya sabéis tarta es la que es light sí porque está engorda esta no engorda está engorda esta no engorda cada uno coge el que quiere te tienes que sentar ahí en el sitio de la anfitriona que ahora viene ese momento donde cantamos el cumpleaños feliz que suena tan horriblemente mal aquí está su chica chica yo digo me grabo de cintura para arriba porque estoy grabando vídeos y por abajo estoy desnuda este puesto de vestido de aquella manera pero así quedó muy bien verdad ahora hay que cantar y se salta el copyright estáis escuchando que bien quedas con el tendedero detrás cumpleaños la vela porque lo vamos lo vamos a dejar y lo vamos a dejar en una vela y una que sea una nada más bueno esto dice que pedí un deseo muy grande sí 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 antes de soplar la vela nos concentramos tú pero no piensa mucho que se derrite porque la vela con lo que es venga cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos Angie cumpleaños feliz y ahora no vamos a comer la tortita tuve quiere del lado que engordado el que no se va a engordar pues vamos a engordar un poco o no he cogido mi cámara pequeñita porque voy con mi amiga como dije que nos vamos a ir a dar un paseo estamos cazando y prefiero llevar esta porque más cómoda y es eso que le tengo mucho cariño yo sé que me veis más oscura pero es lo que hay por lo menos estáis con nosotras y vamos a cazar vamos a tomar las tapitas y a lo que surja mirad qué glamuroso no el del banco me está diciendo sino el árbol así lo estáis viendo qué glamuroso este árbol está en la plaza de la constitución y nosotros vamos caminando según las poke paradas que encontramos nos va guiando esto para lo que hemos quedado Angie no hay dinero señores los bares llenos no hay dinero 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 aquí hasta ahí se dejó unas gafas hace un año después de un año que quiero cobrar y que la gafa que quiero cobrar y que hace ya un año y que la gafa ya no no sale y porque no es la gafa y digo, pa, no pude la verdad que ya pude y dije, mañana voy ya ha pasado un año se ríe sola ella ella sola a ti no te dan un sábado en la noche y casando no te da nada, de verdad si es que ya para lo que vamos quedando que bonito es el amor mira, mira que bonito es el amor este paseo es muy triste habíamos ido a un bar que era el que conocíamos de toda la vida pero no estaba ya la han cambiado y ya no está y ahora estamos aquí perdidas que lástima de paseo desaprovechado que no haya un buen chiringuito ahí con camas balinesas para tomarse un mojito que sería lo suyo no hay nada espérate, no lo grabe espérate que me hago no lo grabe no estoy grabando es que no se puede como movemos la mesa movemos la mesa no te veas si le voy a dar es como una niña chica ¿qué hacemos con ella? mírala a ella Alicia en el país de las maravillas más feliz que una perdiz no me estoy mareando estoy en la revista escúchame pero las patitas colgando que le tiro la mesa uy la mesa que va a tirar la mesa que moderno bueno pues ya hemos llegado a casa ahora ya sí cojo esta son las 3 de la mañana aquí están las niñas que nos están recibiendo no veáis la que has liado las fiestas que nos montan las noras y estas chicas es que son iguales aquí ya si las distinguimos porque es blanca y no sabemos lo que tendremos como tenemos a los hombres volvemos a la cosa en directo cazando porque me he quedado sin batería está en directo bueno está en directo está en directo vamos bien ya estamos aquí ya estamos aquí la enseñanza lo que estoy haciendo a ver que está haciendo de matar bichos tú sabes que mi amiga tiene que dormir aquí no? si no pues ya mismo es corto ya se va a cortar el directo chicos ha venido mi novia ya me está grabando ya está hola chicos ya mismo se va a terminar el directo por la panada como veis hay vida en mi casa aunque sea a las 3 de la mañana que dolor de pie me voy a quitar los zapatos voy a acoplar a Angie en la habitación cuando para Julio quitélo todos los muñecos los bambas los spiderman y los superman que tienen y ya despediré el vlog aunque ya habéis visto un poquito como lo hemos pasado lo hemos pasado genial siempre va bien salir de vez en cuando con las amigas aunque tengáis vuestra pareja aunque siempre va bien tener un poquito de espacio también para nosotras y salir no puede ser que me ponga a grabar y suena el camión de ahora sí que sí voy a despedir el vlog porque ya voy a espero ¿qué está pasando aquí? ¿qué haces? estoy grabando estoy grabando estoy grabando vente a la cama ya ya voy estoy despediendo el vlog di bueno tanto youtube di bueno Nacho que me voy a a la que me tallar que buenas noches que espero que os haya gustado el pasito que os hemos dado por fungirola no solo en los pasados genial que también está bien divertirnos con los amigos de vez en cuando y todo eso que cabe todo en la vida ¿vale? venga pues chao chao hasta el próximo vídeo corta suscríbete dale a like si te gusta lo que hay y comparte esta esta va a ir para el canal directo